Y ahora si los Rockalobos y vamos a ponerle un poco de energía con este tema que se llama La Copa Rota Hoy te veo pasar de la mano de otro y por dentro mío todo quedó roto Una copa quizás podrá calmar ese dolor, otra copa quizás sin la señor hoy por favor Esa noche quedé sol y desesperado, cuando vos me dijiste que te vas de mi lado ¿Dónde voy a encontrar a una chica como vos? Eso si yo te lo trago, que de este bar yo no me voy Es que son todos los demás, son mi azúcar y mi sal Son mi sol al mediodía, vos sos mi felicidad Y es que no voy a tolerar, en tus brazos quiero estar Ser feliz en la aventura, ir con vos hasta el final La 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 Solo fotos quedaron, tumbos en mi memoria Dos botellas vacías y esa copa muy rota Mis amigos se van, el bar se cierra y quedo yo Acotado en la barra, cantando solo estas canciones Es que son todos los demás, son mi azúcar y mi sal Son mi sol al mediodía, vos sos mi felicidad Y es que no voy a tolerar, no voy a tolerar Ser feliz en la aventura, ir con vos hasta el final Todo en San Martín, de queso, todos los demás Son mi azúcar y mi sal, son mi azúcar y mi sal Son mi sol al mediodía, vos sos mi felicidad Y es que no voy a tolerar, en tus brazos quiero estar Ser feliz en la aventura, ir con vos hasta el final Y es que son todos los demás, son mi azúcar y mi sal Son mi sol al mediodía, vos sos mi felicidad Y es que no voy a tolerar, en tus brazos quiero estar Ser feliz en la aventura, ir con vos hasta el final La 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 Las palmas de toda la gente ¡Avante la gente de la música, no mata papá! Siente que tragedia, lo que nos pasó Comenzó la fiesta, se acabó el alcohol Pero las mujeres, tienen mucha sed Y ya no hay más plata, loco, ¿qué vamos a hacer? Y un poco de vino por aquí, y un poco de azúcar La vecina tiene dos limones, un poco de hielo para dar La fiesta ya está por, y la gente siempre Y nos vamos juntos, vamos todos a cantar Y llegó el IPRA Gente que bajón Que no solo esta fiesta Ya es un papelón Pero las mujeres, se quieren mover Mandar un mensaje, que un after tiene que haber Y un poco de vino por aquí, y un poco de azúcar Por allá la vecina tiene dos limones, un poco de hielo para dar La fiesta ya está por, y la gente siempre Y nos vamos juntos, vamos todos a bailar otra vez Un poco de vino por aquí, y un poco de azúcar Por allá la vecina tiene dos limones, un poco de hielo para dar La fiesta ya está por, y la gente siempre Y nos vamos juntos, vamos todos a carros La fiesta ya está por, y la gente siempre Y nos vamos juntos, vamos todos a carros La fiesta ya está por, y la gente siempre Whisky, ron y tabaco Un guachiturro tirando un paso El DJ sin zapatilla De fondo Ricky maravilla Un viejo de saco y corbata Los hippies en alpargatas ¡Qué tragedia! Los hippies bailando salsa Los hippies comiendo palta ¡Ay, qué herida! Hippies en alpargatas Hippies en alpargatas Hippies en alpargatas Hippies en alpargatas ¡Ay, ay, ay! ¡Con aplaudes el Teatro San Martín! ¡Que lo escuchen hasta Buenos Aires! ¡Ay, ay, ay! ¡Que lo escuchen hasta Buenos Aires! Se levantó una mañana Y él no estaba ahí Y fue corriendo hasta su cuarto Poca ropa encontró Y al costado de una mesa Una carta y una flor Y con su cara de asustada Con lágrimas las hojas mojó ¿Qué decía la carta, eh? Es un momento muy difícil para mí Hoy me queda poco tiempo por vivir Y como no quiero que sufras junto a mí Voy a decirte, voy a decirte, voy a decirte No voy a volver Lo hago por vos Es un momento muy difícil para mí Hoy me queda poco tiempo por vivir Y como no quiero que sufras junto a mí Yo me voy de aquí ¡Qué bien, el flaco! Quince años y un amor Y todo llega a un final Yo ya sé que no me entiendes No pienses que no te amo más Y al llegar a mi lugar Viviremos en paz Él en el cielo Él en el cielo y ella en la tierra Otro amor encontrarás Y de mí te olvidarás Y el tiempo comenzó a pasar Cuando la vida te sorprende sin pensar Yo pescaba en un río Apareciste por detrás Tantos años que han pasado Me quisiste abrazar Y yo viejo Y muriendo Y llorando fuerte Dije Hoy Pudiste volver Hoy, 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 hoy Me quedo con vos ¿Qué va pasando en la crónica? Y ese beso Fue el punto final Y ese abrazo tan intenso Lo ayudó a terminar No podía partir Sin antes decir Que fue lo mejor que tuvo Y hoy murió en brazos De ese eterno amor No hace falta irse a Buenos Aires O a otra parte del país Para escuchar buenas historias Tucumán Cuna del arte Cuna del amor Cuna de la amistad 20.000 compañeros desaparecidos Ahora y siempre Viva el amor La poesía La profesión La amistad La familia Y todas las cosas Que hacen bien al alma Y es una historia de dos Yo ya no sé Como otra vez Caí en la situación De no saber Buscar la solución A todos los problemas Sin que vos los supieras Volví a jugar A ser Calam Rompí tu corazón Perdón Mi amor Hoy te quiero decir Que cometí un error Te quiero que vos vuelvas Sé que esto Ya no se puede arreglar Entonces te pido Que des otra oportunidad Si me querés No te vayas Prometo cambiar como sea Y si esto no da para más Entonces deja que me muera Si me querés No te vayas Prometo cambiar como sea Y si esto no da para más Me quedo bailando con cabrilla Recuerdo hoy Como si fuera ayer Te conocí mi amor Una hermosa mujer Que todo me lo dio Yo te hice mucho mal Yo te hice que sufrieras Y aquí estoy yo Con este gran dolor Sabes que te engañé Sabes que te hice mal Sabes que soy un gil O un gavilán Yo sé que vos sos fea Con el tiempo Sé que me vas a extrañar Entonces te pido Entonces te pido Me des otra oportunidad Che Si me querés No te vayas Prometo cambiar como sea Y si esto no da para más Entonces deja que me muera Laura volvés Por favor Que ya conseguí yo un laburo Y si no volvés Te espero con los chicos En la casita del terror Cantando Si me querés Que no te vayas Prometo cambiar como sea Y si esto no Roca Lobo Roca Lobo La hija de Juan Carlos Poce De prestigiosa educación Como dicen los que saben Lo que importa es lo de afuera No importa su corazón Como dicen los que saben Los amores de estudiantes Flores de un día son Él un flaco divertido Estudiante temporal Va a buscarla hasta su casa Invítala a que saliera Va a invítala a vivir Sin saber que al poco tiempo Cuando todo terminara Ya tendrían que elegir Pasearon juntos por el 110 Su casa en Raco la llevó a conocer Flaco piso con su zapato barro Ella reía sin saber por qué Y poco a poco el año pasó Se le pidieron sin decir adiós Y prometieron volver a verse En alguna ocasión En alguna ocasión ¡Ponet! Y ahora viven separados La distancia se encargó Pero dicen los que saben El que quiere siempre puede Aunque todos digan no Porque todo en esta vida Todo menos la gran muerte Todo tiene solución Ella sabía cómo la iba a encontrar Compró la entrada para un recital Con roca en lobo que sonaba de fondo Entre la gente lo empezó a buscar Y en el momento de mayor tensión Se abrazaron y el amor volvió Pero hay cosas que el tiempo cambia Está bien para los dos Pero dejaron todo y se fueron Junto los dos Hay cosas que el tiempo cambia Pero hay cosas que... Música 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 Prometo arroz con pollo una noche con vos Prometo llegar hasta el cielo si me quedo con vos Y una noche de luna y entre ellas una noche de amor Caminar en el centro de la mano los dos Te quedaste parada sola, me pareció por detrás de ti Y yo te bendite, no te quedes con él Ahora tiene otro amor, y ahora solo estoy yo Y canto, uh, 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 me siento solo Uh, 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 me siento solo Un, dos, tres Ese es nuestro querido tecladista el flaco Que vino con su mamá y un montón de gente hoy Prometo dejar de fumar si me quedo con vos Regalarte la luna dos veces si me quedo con vos Y una noche de luna y estrellas una noche de amor Prometo arroz con pollo una porción para dos Cuando la vida nos pega fuerte, momentos duros hay que pasar Yo aprendí a vivir sin ella también Ahora tiene otro amor, y ahora solo estoy yo Y canto, uh, 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 me siento solo Aplauden si la saben para que este bicho los encargue Uh, uh, me siento solo Rody, Rody, Rody Cuando la vida nos pega fuerte, momentos duros hay que pasar Yo aprendí a vivir sin ella también Ahora tiene otro amor, y ahora solo estoy yo Y ahora tiene otro amor, y ahora solo estoy yo Y canto, uh, 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 me siento solo Uh, 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 me siento solo Un saludo para mi mamá y para Pericle Bueno, nos vamos yendo Bueno, nos queda el último tema Otra vez, el verano explotó Otra vez, combatiendo el calor ya pasó El tiempo de estudiar, vamos juntos todos a bailar ¡Vos sabés cuánto cuesta comenzar, pero sabés cuánto cuesta terminar Por favor, no te deprimas más, vamos juntos todos a bailar Porque son las cuatro de la tarde, por el centro voy cantando Sol que va pegando y pues porque anda San Juan El verano que se acerca y diciembre que se aleja, vamos juntos todos a bailar Enfocame la gente que ahora lo encuentro Vamos che, pónganse las pilas ahí, con las manos, eh, para arriba Con las manos para aquí, el señor de la barba, con las manos para allá Festejando que eso es la juventud Con roca en lobos, otra vez gratis Hasta el amanecer Y esto no va a terminar, ¿saben por qué? Bueno chicos, ahora sí que nos vamos Así que le vamos a pedir Como último regalo, por si este es nuestro último recital Que los que realmente tengan mano de corazón Yo sé que los chicos de la banda lo van a hacer Que se paren y aplaudan para que lo vea toda Argentina Que Tucumán también se lo banca Arriba, 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 arriba Arriba los que vienen a ver el roca en lobos Demuéstrenle a todos, a todos quienes somos los roca en lobos ¡Vamos Che! ¡Arriba, vamos, vamos! ¡Sí! ¡Enfoca a la gente! Si me dan fiesta yo doy fiesta Con roca en lobos en la cabeza Si me dan fiesta yo doy fiesta Con roca en lobos en la cabeza A-O, a-O Con roca en lobos en la cabeza Con roca en lobos en la cabeza ¡Vamos Che! ¡Corona en fría! ¡Bien! Siempre así, así, encima, 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 siempre así, así En baño, en baño, baño, más arriba, 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 arriba la familia Ojeda Baila, baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo va tan alegre Chito, puto, baila tu cuerpo, alegría, Macarena, eh, Macarena Brasil, eubosea, las manos en la cabeza, eubosea, las manos en la cintura Más arriba, arriba, arriba Pericle, vamos papá Eubosea, las manos en la cabeza, eubosea, las manos en la cintura Y vamos a ver si sale el himno de la alegría Vamos Catita Y el que no salta es un amargado Vamos Catita Y ahora sí nos vamos con el último que dice Otra trema Rojas, lobos Esto se acabó Rojas, lobos Rojas, lobos Gracias.